Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo inglés de Fórmula 1 McLaren porque debe decidir dentro de las próximas semanas si se va a unir a la IndyCar y bueno, a la estructura de walking se les está acabando el tiempo para tomar una decisión sobre su incorporación a la categoría de monoplazas estadounidense a tiempo completo para 2019 y bueno, según todo esto, bueno, el bicampeón de Fórmula 1, el español Fernando Alonso es uno de los principales candidatos para tener un asiento en caso de que se vaya de la Fórmula 1 pero varias fuentes apuntan que McLaren ha ofrecido un contrato al piloto Scott Dixon tetracampeón de la IndyCar y que fue ganador en la edición 2008 de las 500 millas de Indianapolis y bueno, la entrada de McLaren en la IndyCar se realizaría en colaboración con el equipo Andretti Autosport al igual que se hizo con la participación de Fernando Alonso hace un año en las 500 millas de Indianapolis y Michael Andretti no está dispuesto a esperar eternamente a que McLaren se decida y afirma que los de walking tienen que empezar a moverse para poder hacer realidad el plan en caso de que así lo deseen y bueno, los planes de la marca McLaren pueden estar en peligro para llegar a la IndyCar en 2019 si no toman una decisión en las próximas semanas y bueno, como sabemos el equipo inglés de walking mostró un gran interés por incorporarse a la categoría norteamericana a tiempo completo tan pronto como la próxima temporada bueno, todavía no salen indicios claros por parte del equipo inglés de que finalmente este movimiento vaya a llevarse a cabo bueno, vamos viendo con el tiempo qué pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao bueno, vamos a ver, vamos a ver